Queremos enviarles una primicia a todos ustedes Quiero que la graben porque esto es lo próximo que va a salir de máximo grado Y son las segundas personas que nos van a escuchar Vamos a enviar Panda, prende la basura ¡Vámonos! Vamos a enviar próximamente Panda, prende la basura Y los rápidos del agua se nos vienen acercando Si los días que se acercan me daré su rodazo Yo no llamo el corralderoso y con nadie me bandero Para que me conoce cuando soy hijo del ingeniero Saben que luego me espero Si saben como me pongo para que les entrepero Pues me tienen sin cuidado si dicen que soy un muero Soy de muy pocos amigos con yo el que han sido testigos Que cuando algo no me gusta luego luego se los digo Dino, también soy ranchero Con orgullo soy la sangre del grino Pues soy tintero Mucho gusto soy el cobrino que sobra que el dinero Saludos, me danos de corralderoso y con nadie me dicen que soy un muero Pero si algo me distingue que el dinero es tipo de el dinero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!